La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A pensar más con Rosa María Palacios 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral A pensar más con Rosa María Palacios Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de A pensar más con Rosa María Palacios Usted está escuchando una emisora de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco Que integra a las siguientes radios en casi todo el Perú Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos amplitud modulada, 105.1 FM Radio Santo Domingo en Chimbote, 102.1 FM Radio San Martín en Arequipa, 97.7 FM, 1380 AM Radio Veritas RTV en el Cusco, en el 92.1 Nueva Frecuencia Radio Cepagua Ucayali, 100.5 FM Radio Quillabamba en la Convención Cusco, 91.1 FM, 1210 AM Radio Quillabamba también tiene su página en Internet Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado A todos ustedes, amigos y amigas que nos sintonizan por estas emisoras Buenos días, buenos días Rosa María Palacios Llegué temprano pero me fui a un ratito a la iglesia A agradecer Sí, hay mucho que agradecer Porque a veces uno hace Y mucho por pedir también Uno hace travesuras, reza mucho y no sabe cómo le van a salir Y al final le salen mejor de lo que uno creía Pero dicen que adiós rolando y con el mazo dando Ah, mira, si no es con el mazo dando no hay forma No hay forma No hay forma Y se ha trabajado bastante Chicos, bájenme un poco el aire que me voy a dar acá Oye, ¿han visto el frío que hace afuera? Nuestros amigos en todo el Perú deben saber que en Lima comenzamos a sentir un poquito frío 16 grados esta mañana Ya, las cosas se están cambiando Y bueno, me imagino que te mueres de curiosidad que te cuente Totalmente Todo totalmente ¿Y cómo lo haces? Yo no sé Es facilísimo Pero escúchame, en realidad no es mérito mío A ver, a ver, los que están perdidos Miren, acá en Lima se ha sabido ayer a través de Radio San Borja Una entrevista que tuve con Gustavo Borritti Que va a estar con nosotros más adelante en el programa Y a través de mi blog anoche Una historia cortita Que no tiene mayor relevancia Pero Gustavo Borritti pensó que era mejor contarlo ahora Que contarlo después Yo quería contarlo después de las elecciones Pero me dijo, no, contémoslo ahora Porque ya está saltando por todos lados Y mejor es que se sepa la verdad Porque no has hecho nada malo El día martes Glaser Tuesta me llama Y me pide un favor Glaser Tuesta es director de IDL Radio Y director del programa No hay Derecho Me dice Rosa María Todo lo que le has dicho a Muchiki Porque le habíamos dicho de todo Que conteste así, que conteste así Todos somos generales después de la batalla Párate así, así Mueve las manos así Bueno, todo lo que le dijimos Aquí en radio En todas partes de la televisión Donde estuve en TV Perú Bueno, ¿te atreverías a decir eso en su cara? Ay, yo no tengo ningún problema Imagínate, planteaba así Yo voy y le digo lo que quieras Porque necesitan ayuda Necesitan Necesitan estar mejor preparados Para el segundo debate Ok Entonces el miércoles Me fui a conversar de esto Y ahí mal creo que sabía algo Yo lo había adelantado Acá mis amigos me ayudaron un poco a ¿Cómo se dice? A discernir Correcto Este es un espacio donde uno disierne Por si acaso Ciertas decisiones Y el miércoles fue una reunión de coordinación Y quedamos para el jueves Y acá con la asesoría de un buen padre Que me quiere mucho Que está señalado en el relato Le pregunté, padre, ¿qué hago? O sea, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo correcto? Un periodista no debe mezclarse con políticos Pues solamente en entrevistas No debe mezclarse en sus labores de campaña Y el padre me dijo una cosa que es verdad Me dijo, vaya, vaya, me dijo, vaya Hágalo por la patria Así que, por la patria Quedamos para el jueves El jueves en la tarde ensayamos No voy a dar detalles Pero lo único que puedo decir Es que a mí me tocó hacer Y me pareció Yo misma asumir el papel De Keiko Fujimori Porque, digamos A un hombre de la edad de Peropalo Cuchiqui Le es muy difícil agredir a una mujer Y sobre todo menor Primero, no va a agredirla nunca Y menos si es menor Entonces tenía que tener al frente una mujer Enseñar con un hombre No le hubiera dado la misma capacidad De contestarle Que sí tuvo el domingo pasado Eso Y lo segundo era que yo tenía que insultarlo Pero como Pucha que Dios me perdona Pero nunca insultaba a nadie Tanto en mi vida Y tan rápido Hasta esa velocidad Porque eran Son tiempos muy cortos Entonces mi idea era Atarantarlo Con denuncias Con papeles Con Que por supuesto no existía Que eran inexistentes Pero que Yo iba soltando Y además Para mí fue muy fácil Porque Yo cubrí el gobierno De Toledo De una manera muy crítica Y también entrevisté muchas veces A Pedro Pablo Kuczynski Como ministro Entonces tengo fresco la memoria De sus aciertos De sus errores O sea que era muy fácil hacerlo La única cosa Que me ha llamado la atención Durante el debate Es que algunas de mis Respuestas a los ataques De PPK Oye ¿Qué con Fujimori Le decían igualitas? Y con documento en mano Calcaditas Algunas 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 calcaditas Calcaditas Me pareció raro Pero en fin De casualidad es la vida ¿No? No voy a decir cuáles Ni nada Porque Si fue una filtración Bueno Ya saben que nos dimos cuenta Si no fue una filtración Es una mera coincidencia Lo cierto es que PPK La primera El primer día Me nos dijo Necesito prepararme más El día recién Tenía que viajar al Cusco Se preparó Y el sábado Volvimos a ensayar En el Cusco No, no Yo ensayé en Lima Ah, en Lima Yo me fui al Cusco Por otro tema Nos cruzamos Yo en la mañana En el Cusco Tenía que estar por trabajo Y tenía que estar Por proselitismo Un saludo A todos mis amigos Cusqueños La verdad Que si escuchan Radio Bénitas Allá Dicen que es muy musical Que tiene estas pastillas Y que le gusta mucho Y este Bueno Y cuando Regresamos El sábado Se casaba Raúl Tola Nuestro amigo Y compañero Así que tuve que escaparme Del matrimonio Y nada Pasaron unas cuantas horas Más con ellos Y de nuevo Con el mismo sistema Mi idea era Yo no escucho Que cosa Ustedes le van a aconsejar A Pedro Pablo Cuchillo Ahí estaba Su equipo político Sus asesores Yo Yo soy Keiko Fujimori O sea Yo tengo una idea De lo que ustedes Han preparado Yo entro Y mato Que horror Suena horrible Pero eso es lo que hacía Pues Entraba Y fa 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 Una cosa horrible Pero Yo creo que hubo una evolución Y sobre todo Él ya tenía Todas las ideas claras Y fue mucho mejor Instruido Porque él sabe El problema Nos pasan muchos seres humanos O sea Uno puede dominar Un tema Pero Una cosa es dominar Y otra cosa es comunicar El tema aquí Básicamente era Algo que se conversaba antes ¿No? Hacer de que Pedro Pablo Cuchillo Conteste Y comunique Mira Lo que pasa es que La técnica Es bien difícil ¿Ya? Porque el formato planteado Por el jurado Oblida A los polemistas En este caso Hacer tres cosas a la vez Y a veces en tiempos De un minuto Que es Dar una idea O sea Hacer una pequeña propuesta Contestar un ataque En esta oportunidad Ustedes verán Que no hubo Un solo ataque Que se quedara Sin contestar Todos fueron contestados Y al mismo tiempo Contraatacar En un minuto Entonces Yo creo que Eso era lo más Complicado para él Lo más desesperante Pero en muchos casos No en todos Lo logró Yo creo que Los dos primeros bloques Estuvo muy bien Yo pensé Que en el bloque De corrupción Iba a sacar La artillería pesada Que la tenía Tenía Pero realmente Que con Fujimori Que de gracias Porque yo creo Que por ese Esa cosa que tiene El de que no se agregue A una mujer No le sacó Pero la artillería pesada Porque pudo haberlo hecho Y ahí si fueron Más parejitos 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 Hasta que vino el final De remate Y si Se lo dijeron Sus asesores Este es el discurso Más importante De tu vida Porque con ese Discurso de fines ¿No es cierto? El final de tu presentación Ante millones de personas Entonces tienes Que decirlo Le costó Le costó a Pero lo sacó Todo de adentro Porque era de él O sea Eso es hecho por él Pero volcó En las palabras Lo que realmente Quería decir Y yo creo que Fue contundente ¿No? Y ahí si Si bien había sido parejo Porque Keiko Fujimori Es muy prolija También ¿No? Es una persona No, no Es chancona Hubieron algunas cosas Por ejemplo Que no me gustaron Del debate Que debo decir La toma abierta Canal 7 Antes de La toma abierta Perdón Que mandaba el jurado En el switcher De Sabemos ya La empresa Del camarógrafo De Guamán Ascurra Camarógrafo Montesino ¿No es cierto? Toma abierta Con Keiko Fujimori Parada Paradita Solita Nadie le había hecho Que se pare Para dar la impresión De que ella había llegado Primero Que era puntual Luego cantar El libro nacional Cosa que no se había hecho En Piura Todos sabemos Que le han cambiado La estrofa Al himno nacional Los mayores No sabemos Cantar la nueva estrofa Nos cuesta A mi me cuesta Horrores Entonces querían Poncharlo Que no se supiera La letra Bueno creo que si se la sabía El asunto final Es que finalmente Poncharon al público Pero ¿Por qué cantaron El himno? Te das cuenta Si en Piura No lo habían cantado Ni tampoco en Cusco En el debate técnico Entonces Este cambio Luego se ha averiguado Están averiguando ya El jurado nacional De elecciones Se ha contratado A la empresa De camarógrafos A dedo Sin concurso Por 500 mil soles Para hacer dos debates No estaba incluido El de Piura O sea que suponemos Que hay un contrato adicional Toda esa información Tiene que saberse La ley Me la confirmó Una fuente buenísima Porque primero les dijeron No, no fue concurso Y después resultó Que no había ningún concurso Entonces es bien Bien raro Que además Es la misma empresa Que estaba produciendo El programa ¿No? De ¿Cómo se llama? Las cosas como son Oh Un programa que ya cerró Por manipular audios Claro Y luego Encargado Pagado por la Universidad San Martín ¿No es cierto? Ya sabemos a quién está vinculada El ministro Chan Del señor Alan García Para hacer un programa De defensa De la causa Fujimorista Contratado ¿No? Hasta ahí En fin No está mal Defender la causa Fujimorista Pero no puedes Trafear con un audio Pues no En fin Estamos en La línea telefónica Con el doctor Enrique Bernales La analista político Justamente para que nos dé Sus impresiones Sobre el debate Entre PPK Y Keiko Fujimori Muy buenos días Doctor Bernales Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rosa María Palacios Desde Radio Santa Rosa Transmitiendo para todo el Perú Bueno Sus impresiones Sobre el debate ¿Qué fue lo que usted vio Y escuchó ¿Qué le impactó? ¿Qué elecciones podría sacar? Bueno Comenzando Que a mí particularmente La estructura De estos debates No me gusta Porque en realidad Obrigan a los candidatos A quedar a un nivel Muy superficial De las propuestas Y a un Fuego Fuego cruzado De De preguntas Y respuestas De un minuto Donde En la práctica Más allá De un eslogan No se dice absolutamente Nada de contenido Pero a pesar de ello Creo Que Fue un debate Que mejoró La Pobre impresión Que ambos candidatos Habían dejado En Piura Y que Mal que viene A pesar de las Dictaciones que se ha dado Hubo Hubo propuestas Que Lógicamente No ha Habido Tiempo No han tenido Tiempo Para desarrollarlas Y para ver Cómo se Financian Con qué Recursos Humanos Con qué Participación De capital Extranjero Y de capital Nacional Cuáles son Cuáles son Los pactos Con los gobiernos Regionales Si es que Se cumplen Como es lo que Hemos visto En este gobierno Que gracias a Dios Ya se va En todos los gobiernos Señor Bernal No ha habido forma Si uno comprara Ahora Hay una cosa Por lo menos Este gobierno Que ya se va Como usted dice Felizmente Dijo que no iba a ser Algunas cosas Que causaban terror Y eso si lo cumplió O sea No terminó siendo El chavismo Que todos esperaban ¿No es cierto? Y eso si Por lo menos Lo cumplió Ahora no se trata De no ser Si no se trata De ser No fue el chavismo Pero fue el nadinísimo Claro Pero igual No se trata de ser Si no De proponer Ahora Efectivamente Hay una cantidad Impresionante De propuestas Sin financiamiento Eso también me llamó A mi mucho La atención Ese es un problema Ese es un problema Bien serio Porque En realidad Con la baja Del crecimiento Económico Las arcas Del fijo También están Casi casi en rojo Si es que no están Ya en rojo Y entonces Acudir a los fondos De financiamiento Que son fondos De reserva Para cualquier contingencia Que tenga el país No deja de ser Un peligro Entonces Hay que sincerar No solamente Las ofertas O también Las cuentas Porque si no Nos vamos a quedar Justamente En la promesa Y eso es lo que genera Posteriormente La desconfianza Y el descrédito De las instituciones Políticas Y sobre todo La frustración A mi me dijeron Que iban a hacer Una cosa Y después no la hicieron Por ejemplo 20 cárceles 20 cárceles No decía Que bueno Fuera Las dos candidaturas Ofrecen Una vasta oferta De infraestructuras Que obviamente Son los gravísimos Problemas de atraso Que tiene el país Pero Meía unas cifras Parece que El financiamiento Al 100% De la infraestructura Que le falta Al país Alcanza La cantidad De 280 mil millones ¿De dónde van a salir? No, eso sí Eso está clarísimo Que es una deuda En este momento Impagable Pero mire Cosas tan sencillas Como por ejemplo Ofrecer 20 cárceles Ningún gobierno Republicano Ha podido construir 20 cárceles Ojalá Las pudieran construir Por las cárceles En 5 años 20 cárceles Es imposible Claro En 5 años Es imposible Porque además De no tener No son solamente 4 paredes Sino que hay que tener El personal ¿No? El personal Y por otro lado El problema Es grave Es grave Porque en este momento Hay casi 80 mil Presos Hacinados En cárceles Realmente Claro Inmundas ¿No? Y donde Esas cárceles En lugar de rehabilitar Se han convertido En escuelas de delito Y ahí salen Las indicaciones Las órdenes Ni siquiera No han sido capaces De encriptar Las zonas Donde están Las cárceles Para evitar La comunicación Por celulares Claro Y además También decir Por ejemplo Los voy a llevar A los peores Más avesados A 5 mil metros De altura Es como los que proponen Rehabilitar el frontón Ya ¿Cómo llevas agua? ¿Cómo llevas luz? ¿Cómo llevas alimentos? O sea Porque obviamente Es carísimo Es mucho mejor Poner una cárcel Fuera de una ciudad ¿No? Pero cerca A la ciudad De tal manera Que puedas tener Conexión de agua Luz Y también Que los policías O el INPE Que tiene que cuidar Pueda vivir cerca A su casa ¿No? No a 30 40 kilómetros Entonces Es una cosa Claro Es que es realidad En ese caso Estamos hablando De complejos carcelarios Claro Que incrementan El costo No solamente La construcción De una cárcel Sino de un complejo Carcelario Que tenga cierta capacidad De abastecimiento En vivienda En agua En electricidad En comunicaciones Etcétera Etcétera Así es Ese es uno De los problemas Ahora ¿Cómo ve el día de hoy La marcha A Noah Keiko El antifujimorismo Como Como Digamos Este Militancia ¿No? Ha visto usted Que la izquierda Usted siempre ha sido Muy cercano a ella Está participando Ya abiertamente Para cerrarle el paso A Keiko Fujimori ¿Qué piensa de esto? Bueno Yo siempre estuve Una precisión Estuve cerca Como miembro De una izquierda De la que yo formaba Parte Como socialdemócrata Que soy Claro La izquierda Actual Es una izquierda Muy tirada Hacia la extrema ¿No es cierto? Y como de costumbre Para variar Y vida ¿No? Porque No hay Organización política En Perú Más tan ántica Que la izquierda Lo digo Porque le vivió Y ha sufrido Por dentro ¿No es cierto? Entonces No me extrañaría Que uno diga ¿Por qué voy a votar Con un candidato Al que ya ha acusado De ser novista Que le dijo a mi candidato A Perra Vida Etcétera 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 Y entonces Nada garantiza Que haya una Unidad de voto Salvo un Antifugorismo Que ya se dio No creo que Lo que haya dicho Verónica Le sume muchos votos Más A PPK Porque Al día siguiente Del 5 De mayo Eh Sí que había pasado Del 20% Al 42% O sea El grueso Del antifugorismo Ya se había alineado Con él Sí Por rechazo Yo la sensación Que tengo Rosa María En este caso Es que Alianzas Con perdedores No dan más votos Como teoría general Pero también Como práctica De análisis Comparativo Con otros países Donde se han buscado A última hora Alianzas No solamente Efímeras Y contradictorias Porque además Nada garantiza Que lo que diga La cabeza De un cuerpo Que tiene Demasiados componentes Signifique Una obediencia Automática ¿No? De seguimiento De la cocina Que se da arriba Claro Con los apresas Podía ser Pero En otras Relaciones políticas Bien difícil ¿No? Bueno Muy bien Muchísimas gracias Enrique Bernal Por esta Llamada tempranera Con nosotros Con sus apreciaciones Generales Sobre el momento Político Gracias por estar acá Creo que más me gusta Así es Yo sé Yo sé Muy bien Muchísimas gracias Nosotros amigos Vamos a una pausa En todo el Perú Nos las están pidiendo Hoy día voy a ser Respetuosa Las pausas Porque el jueves pasado Me comí una pausa Y me han dicho Que no me coma pausas Que no me las coma Porque me voy a indigestar Hacemos una pausa Quédense con nosotros Esto es A pensar más Con Rosa María Palacios Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Bueno Estamos aquí En Radio Santa Rosa Conversando con ustedes Hoy hay una marcha Grande Importante Aquí en el centro de Lima Muy cerca donde estamos Plaza San Martín Es el punto de concentración Y luego hay una caminata Que termina en la Plaza 2 de Mayo La ruta se ha publicado ya En varios periódicos Va a ir por Nicolás de Piérola Y finalmente Sube por Uruguay Me parece Esa es la Plaza 2 de Mayo Es importante Que todos los que vengan Vengan Obviamente Con sus pancartas Sus banderolas Su alegría Lo que quieran traer Pero que traigan La paz Nada de violencia No No hubo la otra vez Y no debe haber ahora Y cuidado con los infiltrados Eso es lo que me preocupa Hay jóvenes Muy apasionados Yo lo veo en las redes sociales Chicos de 18 20 años Que tienen una gran pasión Sobre las cosas Y está muy bien Porque ahí sí hay que hacer Pero a veces Cuando uno tiene mucha pasión No se da cuenta Que lo están haciendo caer ¿No es cierto? Entonces no caer en provocaciones No caer en personas Que dicen cosas Contra Verónica Mendoza O contra PPK O contra Julio Guzmán Porque van a estar ahí Votantes de ellos Entonces No caer en ese tipo De provocaciones No decir nada Dejarlos que griten nomás Y uno se irá Adelante de su camino ¿No es cierto? Porque eso termina En trifulca ¿No? Y yo sé si Chicas Le digo a mis alumnas Siempre Hay dos cosas Que ustedes tienen que saber ¿No es cierto? ¿Qué tenemos que saber Para ir a una marcha? Bueno Lleven su DNI ¿No? Porque siempre Puede haber un problema Y ustedes van detenidas Por indocumentadas Y además hay algunas Que son menores de edad Dos Este Griten La palabra clave La palabra clave Entonces me decían Soy prensa No puede estar Ah, esa no Aveas corpus Entonces Creen que es un conjuro Conjuro de Harry Potter ¿No? Algo que tú gritas Y digo ¡Chum! Se va ¿No? Entonces yo les decía Es como un conjuro de Harry Potter ¡Fu! Se va No, quiere decir Que no te pueden detener Ilegalmente O sea Nadie puede ser detenido Si no es en flagrancia O por mandato escrito Y motivado del juez Acá no hay mandato escrito Y motivado del juez Y no hay flagrancia Si no has hecho Nada malo ¿Ok? Entonces Digamos que vas a salir Muy rápido de la comisaría Tú Ah señor Me quiere llevar detenido Encantado Vamos a la comisaría Y acá me quedo Hasta que llegue alguien A rescatarme Que van a llegar a rescatarlos No se preocupen Entonces Eso en el sentido De que la cosa Hayan infiltrados Y bueno Y que la cosa se desboque Que esperemos que no suceda No, esperemos De verdad Que no haya violencia Que es lo que realmente Yo he escrito Miren Esta probablemente Si ya la que Con Fujimori Sea la última marcha Democrática Que me parece Cada día más Cada día tengo más Alimentos de juicio Para estar segura De esto No va a respetar La democracia No llegue al poder Porque fíjense Basta que una persona Que no sea democrática Le haga un gol A la democracia ¿No? Sí Buenos días Señora Rosa María ¿Cómo está usted? Cuénteme Escucho de verdad Bien interesante Su orientación Al ciudadano La felicito Por su programa Tan bonito Soy una madre de familia Que estoy llamando Del distrito de Atrima Como el tema Del momento Que usted está tratando Es sobre las elecciones Presidenciales Yo como madre de familia Quiero dar un punto de vista En primer En primer lugar Quiero invocar A todas las personas Que van a participar En la marcha De hoy día Que es una marcha Justa Y que lleva El sentir nacional De la población Peruana Entonces Quiero decirle A los jóvenes Principalmente Que por favor Sea pacífica En segundo lugar Como madre de familia Después de haber analizado La situación En mi familia Creo que también Ha pasado eso En la mayoría De las familias Hemos sacado La conclusión Que por la seguridad De la democracia En nuestro país Por todos los momentos Graves Que la situación Se está dando En nuestro país Especialmente Como el narcotráfico Y la delincuencia Nosotros por todo eso En las familias En la mayoría De las familias Hemos decidido Apoyar a la candidatura Del señor Pedro Pablo Kuczynski Porque la señora Señora madre Desde ese punto De la señora Como madre peruana Yo rechazo Esa conducta Y dudo Que en este tiempo La señora Haya cambiado De comportamiento Para muestra Basta un botón Bueno Muchas gracias señora Yo respeto Todas las posiciones Habrá mucha gente Que nos escuche En este momento También como usted Madre familia Una persona pobre Que ha hecho Otra evaluación Eso hay que respetarlo Sin agredirnos Sin insultarnos Yo les digo Cuál es mi punto de vista Porque ya se ha hecho público Lo he escrito varias veces Yo creo que si Keiko Fujimori Es una persona Que ha cambiado De personalidad En algún momento Durante el principio De esta primera vuelta El año pasado Cuando jugó a Harvard Cuando su compromiso Con la democracia Que se yo Pero una vez Que la vimos En el primer debate En Piura Vimos otra persona Completamente agresiva Mintiendo muchísimo Y para la cual Salvó ganar Estas elecciones Digamos Todo vale Incluso Los problemas De su vicepresidente Fraguando un audio O traficando con él Para incriminar A una persona inocente Y decirla Que no se ratificaba En un testimonio En el que sí Se ratificaba El señor Joaquín Ramírez Secretario General del Partido Investigado por la DEA Por más que lo nieguen Está investigado por la DEA Once congresistas Tienen problemas Con la justicia Están investigados De los cuales Siete tienen Investigaciones Por lavado De activos Vinculados Al narcotráfico Entonces Seguramente Su selección Ha sido muy buena Y muy puntual En provincias Ha pasado por muchos filtros Pero claro Lo que ha conseguido Es gente Que puede levantar plata Que tiene liquidez Porque son gente Porque son gente asociada A grifos A construcción civil Tienen liquidez Para pagar una campaña Entonces No me gusta Disculpenme Pero no me gusta nada No me gusta La posibilidad De volver a años Que fueron muy duros Para mucha gente Mucha gente La pasó en el Perú Muy mal Algunos la pasaron muy bien Supongo que extrañarán eso Y tampoco creo Que se deba comprar A la gente Con un tupper naranja Donde meten 10 soles adentro Ayer hemos visto las fotos Claro No llegan a los 19.50 Pero en zonas de alta pobreza Ese tupper con los 10 soles adentro Puede significar No es cierto Comida para toda la familia Me parece una forma horrible De comprar votos Indigna Poco digna Definitivamente Poco digna Eso es atentar contra la Eso es una limosna Y maldada Exactamente Una limosna maldada Ajá Eso no se hace No se hace Para conseguir algo a cambio Yo no me gusta Eso es así de simple Así de sencillo Hay gente que le gustará Acá escribió una chica Dice que prefiere la dictadura Porque en la democracia Hay más muertes Y le han contestado Yo lo he retuiteado Lo que pasa es que en la dictadura No te enteras De donde están los muertos Claro Porque no hay medios de comunicación Y eso es otra cosa Que nos preocupa a todos O sea ¿Cuál fue el papel Del fujimorismo Con los medios de comunicación? Un papel nefasto O sea Compraron a los dueños ¿No es cierto? Que es lo más fácil De comprar en el Perú Todos los dueños De medios de televisión Fueron comprados Por Vladimir Montesinos Felizmente Ahí están los videos Hay prueba plena De eso Fueron juzgados Y condenados Vladimir Montesinos Creó una prensa Chicha paralela Para colgar en los kioscos ¿No es cierto? Improperios Contra todos los opositores Alberto Fujimori Ahí están las pruebas O sea Son físicas No estamos inventando nada Esa es su relación Con la prensa Y dejó alguna prensa Como el Comercio La República Para decir ¿Cómo no? Claro que hay libertad de prensa En el Perú ¿Qué se han creído? ¿Qué cosas están pensando ustedes? ¿No? Radio Santa Rosa Fue un radio Que dio batalla Contra eso En el año 2000 Esta radio histórica Aunque ustedes no lo crean Fue la radio Desde donde se transmitió Todas las coordinaciones Para la marcha De las cuatro suyos Gracias A la apertura Que tuvieron Los padres dominicos Porque se daban cuenta De la realidad Que se estaba viviendo En todo el país ¿No? Y que se estaban dando Y se dieron cuenta claramente De que aquí Había el pecado Más grande de todos Como ha dicho El Papa Francisco Que es el pecado De la corrupción ¿No? Y el Papa ha dicho Cosas tremendas ¿No? Sobre hombre corrupto Que lleva a su casa Dinero sucio ¿No es cierto? Este está dándole De comer a su familia Con dinero Con dinero cochino Además Hemos aquí En la radio Sido directamente Víctimas De agresiones Por parte De ese gobierno Recuerden En aquella oportunidad Trabajábamos con Abel Ángeles Él como director de prensa Éramos nosotros reporteros Uno de nuestros compañeros Salía a hacer un despacho Telefónico En vivo Sobre una situación De comedores De vaso de leche Que no tenían De pronto Los recursos necesarios Para poder trabajar Como parecía Que así sucedía Le roban En ese momento No había teléfonos celulares Era por cabina telefónica Le quitan el teléfono Eso se llegó a transmitir Luego lo golpean Estuvo internado Muchos días Y estas cosas Y estas cosas Y estas cosas han pasado acá Las amenazas Ralph no había nacido No había nacido No era ni esperanza todavía Pero claro Acá han pasado cosas Y hay una historia Y hay una historia Parada en palacio de gobierno Trepada en la reja O sea Ella está en la política Bueno Entonces que asuma El activo y el pasivo De su padre Y si no lo quiere asumir Que haga un deslinde radical Con su padre Cosa que nunca ha hecho Ella insiste en que su padre Es un preso inocente Y va de las preguntas Que van por ese lado No Insiste en que su padre Es un preso inocente Entonces ¿Cómo vas a creerle A una persona que Insiste en que su padre Es un preso inocente Que no lo va a liberar Por supuesto Pues que lo va a liberar Señores El primer día O sea ¿Saben qué pasa? No le creo nada O sea Al final de cuentas No le creo nada Una persona que no sabe Cuáles son Que no sabe el patrimonio De su secretario general Y le ocupa dos casas Donde en una Ella despacha personalmente Y usa su propia camioneta Y no sabe Cuál es el patrimonio De su secretario general No pues Hay demasiada cosa cochina Demasiada cosa parecida Demasiado Demasiado Dejabú Como para que no Nos llame la atención Vamos a la pausa Y regresamos Con mucho más Gustavo Borrito Va a estar con nosotros Recuerden nuestros teléfonos RPM Numeral 959-685-227 Y RPC 940-338-457 Nos pueden llamar Desde cualquier parte Del P.U. Y también del mundo Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Con Gustavo Borrito En el teléfono En el teléfono Justamente Para conversar Yo conversaba ayer largo En el Radio San Borja Pero ahora estamos En Radio Santa Rosa Como decíamos Hemos una radio histórica Donde se han combatido Muchas batallas Por la democracia Estamos escondiditos En el claustro De Santo Domingo Pero aquí estamos Gustavo Muy buenos días ¿Aló? Me tienes que ayudar Ralf Porque creo que hemos perdido Gustavo Borrito En el camino ¿Aló Gustavo? Sí ¿Me escuchas Rosa María? Ahora sí Ahora sí estamos Escuchándote mejor Buenos días Te decía Y te preguntaba Si estás pensando Dedicarte al boxeo Bueno No Gustavo Ha sido testigo De algunas sesiones Boxísticas Pugilísticas Efectivamente No, no Yo he sido Muy malcriada De verdad Pero se necesitaba Era la única forma De hacerlo Nunca Yo no insulto A la gente Así normalmente Si alguna vez Alguien ve el video De ese entrenamiento Sepan que soy Más buena gente De lo que parece ahí Pero Este Al final de cuentas Este Esperamos para hoy Una gran movilización ¿Tú crees Gustavo Que la movilización De hoy Influye en algo En el voto? En el sentido Sobre todo Que el voto Se da por Un estado De ánimo Colectivo Por una Una inflación Compartida Que suele Esparcirse Más o menos Con la fuerza De una marea Social En ese sentido Y teniendo en cuenta Que son marchas Que se van a dar En todo el país Y que deben ser Cubiertas Y todo eso Yo pienso Que puede tener Una Un efecto Muy importante Sobre todo Si es que se complementan Inmediato Con un Activismo Generalizado Por parte De toda la fuerza Que han entrado En lo que En los hechos Es una coalición Democrática Muy parecida A la del año Sin embargo Alcanzará Esa es la gran Pregunta Keiko Fujimori Cerró las encuestas Públicas Con 5 o 6 puntos Encima De PPK Dos eventos Suceden Posteriormente A ese hecho En las últimas 48 horas Uno es el debate El segundo La marcha ¿Alcanzará? Bueno Obviamente Los abremos El domingo Yo puedo Decir Que Como muchos De nosotros He podido Ver Cómo están Marchando Algunas encuestas Sobre todo Aquellas que se dan Dentro de la Metodología Del tracking Para Para Injustar rápidamente A los A los oyentes Es El seguimiento Diario De las encuestas Y Entiendo Que Sobre todo En los sectores Urbanos Se ha reducido Ese porcentaje Bastante Que ahora No estamos hablando Del 5 Sino Del 3 El 2 Y En estos días La Como digo Si se crea Esa corriente De ánimo Esa Realización Esa decisión Colectiva Yo creo Que sí puede dar Sí que puede dar Incluso Hasta con cierta Lura Ahora Donde más Problemas Tiene Pedro Pablo Kuczynski Es en el Diversos Económicos D y E En realidad La verdad En el A El B Y el C Ha logrado Penetrar Pero en el D Y en el E No El mensaje Clientelista De Keiko Fujimori Ha calado Mucho más ¿Qué podría hacer Él de acá hasta El domingo Para revertir esto? Tiene que dar un mensaje Lo más claro posible De unidad Dentro de todo El espectro político Que abre De la derecha A la izquierda Y lo que más Se puede hacer En ese aspecto Es la movilización De la propia izquierda De la fuerza De la izquierda Como tú sabes Verónica Mendoza Ganó En muy buena parte Del sur Entonces Si es que se da Esta movilización Y si en el otro lado También En el norte El partido De Acuña En especial Hace una movilización Muy intensa Creo que puede eso Aceptar los resultados Y por último En la zona De Amazonía De Selva Sobre todo En las radios Comunales Y las cadenas De radios Democráticas Como la cadena Dentro de la cual Pertenece En forma Señera Radio Santa Rosa Juegan también Un papel Entonces yo creo Que sí Que puede dar Este resultado Bueno Ismael Ismael Soto Está con nosotros No sé si quieres Preguntarle a Gustavo Dorriti No ha estado En el No ha estado En el cobollo Le he contado Algunas cosas Obviamente Fuera del aire Así que Está más o menos Enterado Lo que me llama La atención Alfredo Es Alfredo Barnechea Gustavo 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 Barnechea No existe Es un deportista Es un periodista Deporte Sí existe Pero sí es otra cosa Gustavo Lo que me llama La atención Es que en Acción Popular Apoyan claramente A PPK Pero Víctor Andrés García Belabunde Y Alfredo Barnechea Según El jefe Del partido El presidente del partido Se han declarado Pues en rebeldía ¿Qué piensas de eso? Hay gente que no se la juega Cuando tiene que jugársela Bueno En el caso Realmente no me sorprende No, no, no No, no No me sorprende Es una Yo creo que es Mucho más Propaje de sustancia Para decirlo con claridad Y en el caso De Víctor De Víctor De Víctor García De la UCE Que ha tenido Un papel Importante En Entrevitar Varios casos De corrupción Entre ellos Los que vinculan A un importantísimo Aliado Del popularismo Como es Curi Ajá De un país Que realmente No sorprende Pero bueno Sorpresas que da la vida De tal manera De que Sinseñamente Tocor Yo creo que Acción popular Consciente De su Herencia histórica Consciente De su deber De defender La democracia Haga un Técnico Rápido Eficaz Y vaya adelante Con Integrar En La democracia De la democracia Gustavo Finalmente Algunas personas Pocas Pero hay Nos han criticado A ti y a mí Por cruzar la raya Que hay entre el periodismo La distancia Que debe haber Con el poder Para poder hacer Un trabajo periodístico Independiente Y nos critican Porque no deberíamos Haber ayudado A PPK La semana pasada Para salir adelante En el debate ¿Qué le responderías A todas estas personas Que hacen esa crítica? Bueno En primer lugar Al público en general A la ciudadanía Al pueblo Que es a que nos debemos Yo les diría Que en efecto El periodismo Debe mantenerse Imparcial Debe mantener Una imparcialidad Básica Fundamental Al opinar Y sobre todo Al hacer cubrimiento Al hacer cubrimiento De noticias O investigaciones Pero Eso Tiene una infección Cuando se trata Cuando se trata De defender La democracia Cuando se trata De enfrentar A quienes quieren Aniquilar El sistema político Que permite Precisamente Que exista La prensa libre La libertad de prensa Y no malos Y no malos remedios O imitaciones Y a buena parte De lo que critican Creo que Lo primero que les diría Es que una gran cantidad De ellos Harían bastante bien En Sacar al público Y contar Cómo son Cuál es Su otra vida La de asesorías pagadas La de consultorías Por lo bajo En nuestro caso Yo lo sé Muy claro Rosa María En mi caso Y la de asesorías Primero Ha sido Algo que se ha dado Por principios Segundo Y esto hay que Recautarlo Y subrayarlo Ha sido Absolutamente A lo enorme Sin Esperar Sin Aceptar Sin Admitir El cabo Es bien sentado Porque no lo hemos hecho Por un candidato No lo hemos hecho Por una persona Lo hemos hecho Por la democracia Lo hemos hecho Para poder De tal manera De que Esa es la situación Medidas excepcionales Para una situación Absolutamente excepcional Que De lograrse el triunfo Va a permitir Que pueda mantenerse Y clorecer La prensa libre Puesto que De otra manera Vamos a tener Que luchar Por su existencia Así es Bueno muy bien Clarísimo Gustavo Te agradezco Que hayas estado Esta mañana Vamos a darle Animar a PPK Para que tal vez Venga mañana Porque esta es La radio De los pobres La radio De la gente Más pobre De Lima La radio Que se escucha En AM En buena parte De Lima Y yo creo Que sería bueno Tener al candidato Que quiere hablar De los más pobres ¿No cierto? Gracias Gustavo Por estar con nosotros Esta mañana Está Está la cadena Está la cadena Está la cadena Nacional Así es Que se escucha En todo El Perú Así es Ojalá que lo haga Ojalá que lo haga Vamos a tratar De convencerlo Para que vean Que no tengo tanta influencia Como creen Bueno Vamos a ir a una pausa Y volvemos Y volvemos Estamos transmitiendo Desde Radio Santa Rosa Aquí en el sitio más lindo Del centro de Lima El Convento Santo Domingo Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Esto es A pensar más con Rosa María Palacios Programa producido por la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Que integra a las emisoras dominicas En casi todo el Perú Y es un gusto estar con todos ustedes Aquí en cabina Bueno Estamos esperando también Las llamadas del público 8 y 50 Gustavo Borriti Les ha contado Una historia Que creo que es importante Y que tiene un transformo ético A veces A veces a los periodistas Por alguna razón Nos piden tomar Una posición A veces es una amistad ¿No es cierto? Hace muchos años Cuando yo no me dedicaba Al periodismo Por amistad Ayudé a una amiga Y me había metido En un lío Que hasta el día de hoy Me lo imputan Que era pura amistad Y luego Bueno Perdemos trabajos Por hacer estas cosas Pero yo en este momento Gracias a Dios Solamente trabajo Pues en Radio Santa Rosa Y soy docente En la Universidad Católica ¿No es cierto? Y tengo mi blog Y en la República No creo que se hubiera molestado Porque vaya a asesorar A Pedro Pablo Cuchisque Así que No tengo muchos dueños ¿No? Como dije una vez en un blog La patrona soy yo Entonces este El tema es que Si hubiera estado trabajando Tal vez en un canal de televisión Muy importante ¿No? Hubiera tenido que pedir Un permiso especial O que se yo Pero en este caso no Actúo con toda libertad Ahora claro Los periodistas libres Como bien sabéis Mael Soto Que sufre conmigo Nos dedicamos al pluriempleo ¿No? Entonces de acá No es cierto Es algo corriente Hay que vivir pues ¿No? Es que es lo que yo decía Lo criticaban el otro día Al señor Vizcarra Por tener un fraccionamiento tributario Le dije Oiga Las personas que tienen Fraccionamiento para pagar sus tributos Son las personas honestas Que no roban ¿Se da cuenta? O sea Por eso piden que se lo pague Para cobrar Pagarlo en partes Porque no tienen plata Para pagarlo entero Porque no son ladrones Es diferente la lógica ¿Se dan cuenta? Entonces Cuando uno tiene que darle De comer a su familia Tiene que pagar Muchas cosas Pequeñas y grandes Y además tiene que hacer Muchos sacrificios Porque la familia Tiene que salir adelante Y eso significa Trabajar en muchas cosas Yo ahorita estoy dedicada Al pluriempleo ¿Ya? Y algo que sí hago Que no había hecho nunca Y que aprendí a hacerlo El año pasado Parte por necesidad Pero parte porque Tenía la habilidad Por hacerlo Es hacer media training Cosa que yo no hacía Pero solamente Para personas Que nunca voy a entrevistar En mi vida ¿Ya? Ahora Al hacerlo para Pero Pablo Kuczynski Ya tenía esa experiencia previa Y eso me ayudó mucho ¿No? Que creo que es importante hacerlo Pero es un ejercicio De solamente preguntas Y respuestas Preguntas y respuestas Y preguntas y respuestas Y luego hay unos analistas Que analizan Que tan mal lo hicieron Los que participan En el ejercicio No es un ejercicio Ficticio Pero muy rico Por los resultados Entonces A veces El proceso Cuesta mucho Pero el resultado Termina siendo muy positivo Estamos con un oyente De Surco Acá cerca de Lima Vamos con él ¿Aló? 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 Buenos días Señora Rosa María Qué bien se escucha Su llamada Al fin Buenos días Buenos días Señora Rosa María Hola Señora Raquel de Surco En primer lugar Quería agradecerle Por su participación En la radio Realmente que para mí Es un gusto Y un lujo Que verdaderamente Usted nos esté apoyando A poder reflexionar Más en estas circunstancias De la política Tan difíciles Que de verdad Yo creo que Mucha parte de los peruanos No es que apoyemos Estemos totalmente Avalando al señor PPK Sino que frente a la situación De la democracia En riesgo Que se vendría Con el grupo De la señora Fujimori Porque tiene gente Que no avala Que no es ninguna garantía De que haya democracia Y aparte que están Con riesgo De que estén metidos En el narcotráfico Eso es una suficiente razón Para que los peruanos Podamos reflexionar Y qué bien Que tengamos a usted Que tengamos al señor Dueste En el radio San Borja Que lamentablemente El resto de sus compañeros De los periodistas A veces Se apelan A la posición De neutralidad Y creo que no En este caso Tienen que apoyar La democracia Está en primer lugar Porque si no ¿A dónde vamos a ir? Muchas gracias Señora Rosa María Y encantada de escucharle Y ojalá que mucha gente Se pliegue A esta reflexión Y podamos Hacer algo Por mejorar Nuestro país Acá se trata De que todos Tengamos valores Que de ninguna manera Vamos a A conseguir nada Con populismos Con Política 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 Barata Acá es reflexión Educación De cada uno De nosotros Y muchas gracias Nuevamente Por tenerla Usted En un medio De comunicación Que nos permite Poder reflexionar Porque hay cosas Que no estaremos De acuerdo Pero hay cosas Que usted Nos llama A la reflexión Y sobre todo En un radio católico Que yo comparto Plenamente Y que estoy segura Vamos a seguir creciendo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a usted Muchas gracias por su cariño Bueno Yo siempre le digo A mis alumnos Miren Un periodista Tiene que ser imparcial Tiene que ser justo Tiene que buscar la verdad Tiene que respetar La dignidad De las personas Ayer ha habido Un caso terrible Donde no se respetaba La dignidad humana No se pueden pasar Imágenes de una jovencita Pobrecita Dios mío Que dolor Habrá tenido en su vida Para tomar una decisión Tan atroz Pero a ese dolor No se le pueden Este No es cierto Poner a su familia El dolor De ver en vivo No es cierto Y en directo O en no Las imágenes Del suicidio De una jovencita Hay que respetar La dignidad De las personas Cuando un periodista Está bien formado Sabe que hay cosas Que no son dignas Eso no es digno Busca la justicia Busca la verdad Busca La imparcialidad Pero Hay atención Ser imparcial O ser justo Es darle a cada uno Lo que merece No es cierto Ser justo Es darle a cada uno Lo que merece Reconocerle al otro Sus méritos Y sus deméritos Ser imparcial Quiere decirle Darle a las dos partes La oportunidad No es cierto De participar Pero La imparcialidad No significa neutralidad Yo no puedo ser neutral Frente al delito Yo no les puedo decir Mire Este La verdad El hombre asesinó A seis mujeres Pero tengo que ser neutral No me puedo pronunciar Sobre su conducta No Su conducta Es una conducta negativa Para la sociedad Yo no puedo decir Que esa conducta Es positiva Entonces El periodista Tiene que ser imparcial Más no neutral Porque hay un conjunto De valores Que nos acompañan Yo cuando paso por la puerta No me despojo De mis valores Vengo con mis valores Entonces Si yo siento Que hay algo Por ejemplo Que me parece Que atenta Contra la dignidad humana Como que un canal De televisión Transmite El suicidio De una jovencita Este Que me parece Irrespetuoso Completamente Lo tengo que decir Yo no puedo ser neutral Frente a eso No, no, no Hay que ser neutral No, no, no Calladito nomás No Mejor callado Así no Eso no es ser periodista Eso es ser una especie De zombie ¿No? Acá mi padre dice Ajá Bueno, tenemos un oyente En Puente Piedra Aló Señora Rosa María Un honor En verdad Escucharla siempre Su hincha Paco de Lima Norte De la revista Contacto Agradeciéndole La oportunidad De preguntarle ¿Qué le va a decir Usted a sus A sus alumnos Con respecto Al tema periodístico De la objetividad Teorística Eso nos interesaría mucho Porque ya me imagino La andanada De Fugitrón Que la van a atacar Usted A lo largo De todos estos Ya están todos bloqueados Han perdido potencia Anoche ya desplegué Una fumigación En el Twitter Y la verdad Que han perdido potencia No solo de antes Desde que Se enmascaramos A los cabecillas La verdad Que han perdido potencia Pero sí Sí Con cuidado Ah no Con cuidado No, muchísimas gracias Lo que está explicando Miren Hay varios principios No es cierto Que nosotros estudiamos En deontología Una cosa es ser imparcial Que significa Darle a las dos partes No es cierto La oportunidad De expresar sus ideas De participar Etcétera Pero otra cosa Es la neutralidad Yo no puedo ser neutral Frente al delito Ah ya La mató Sí pues Bueno Hemos dado la noticia Se tiró por la ventana Sí claro Por supuesto No Frente al delito Hay un juicio de valor De cada uno de nosotros Incluso el periodista Por supuesto Por supuesto Ante la conducta Indebida De un funcionario Público No es cierto Yo tendría Para ser neutral Tendría que no denunciarla Pues No Soy neutral Yo no me meto En esas cosas No La objetividad Es un principio Muy difícil De cumplir ¿Por qué? Porque tiene que ver Con la verdad Y la veracidad A ver Vamos a explicarlo Claramente La verdad Absoluta Es Dios Para un católico ¿No es cierto? Los padres acá Querían ponerle a este programa La verdad Y le dije No, no La verdad es Cristo La verdad absoluta ¿No es cierto? Los seres humanos Con nuestras limitaciones Con nuestra pobreza No la llegamos a alcanzar Pero los periodistas La buscamos Es nuestra obligación Revisar toda la información Que tenemos Hacer un buen Un buen cuestionario Hacer una buena investigación Hacer una buena entrevista Para que así Vayamos llegando Poco a poco A la verdad Ese deber Se llama el deber De veracidad ¿No es cierto? No aspiramos A tener la verdad absoluta Aceptamos cumplir El deber de veracidad El deber de veracidad Se cumple Se cumple completamente Cuando el periodista Agotados Todos sus recursos Expone al público La información que tiene ¿Ok? Ahora ¿Cómo la expone? La tiene que exponer Objetivamente Es decir Bajo los criterios De justicia Y de verdad ¿No es cierto? Dándole a cada cual Lo que merece ¿No es cierto? Que es el criterio de justicia Respetando la dignidad De la persona Y observando Como principio Rector la verdad Pero el problema Es que nosotros Somos seres humanos Entonces Tenemos también Una carga Emocional Subjetiva Lo que yo puedo creer Que es importante Por ejemplo Para la audiencia Ismael de repente Piensa que No es tan importante Entonces Él acentúa El titular De otra manera Levanta la nota De otra manera Cada uno va a levantar El camarógrafo Puede ponchar Una imagen De una manera Exactamente Y el otro camarógrafo De otra manera Porque cada ser humano Tiene su carga subjetiva A mí me puede parecer Escandaloso ¿No es cierto? Que se pase al aire A una chica suicidándose Y puede ser Que para otras personas No lo sea A mí me parece Absolutamente escandaloso Me parece Contrar la dignidad humana Pero A otros les puede parecer Que no Que está bien Que no hay ningún problema Sin embargo Esa subjetividad Que también La cargamos ¿No es cierto? Tenemos que ser conscientes De que la tenemos Lo que no podemos decir Es yo soy completamente Objetivo 100% objetivo Eso no es verdad Pero si tú dices No Estoy siendo injusta De repente Como soy católica No le estoy dando La participación de vida No sé A la posición De los evangélicos Bueno Vamos a llamarlos Entiendo que yo he sido Criada de una manera Con unos principios Con unas formas Ellos tienen otras formas Vamos a escucharlos Entonces Eso es En aras De la imparcialidad Y la objetividad Buscar la verdad ¿Se dan cuenta? En el caso De el señor Pedro Pablo Kuczynski Primero He contado la historia Yo No la he ocultado Ha terminado el debate Y hemos contado la historia Como corresponde Yo quería contarle el lunes Después de las elecciones Efectivamente Para no quitarle mérito a él Que el mérito es de él No de nosotros Es de él Él es de que te tiene que parar Lo cierto Y convencer al público No nosotros Pero Gustavo Rinti Consideró que si el asunto Había mucho chismoso ya Y que era mejor soltarlo De una vez Ya Ok Y yo estuve de acuerdo Ayer con la mañana No para declararnos Héroes nacionales Ni mucho menos Sino simplemente Para que se sepa Y cerrar el asunto Y lo otro Es que No es oculto No es pagado No es a cambio de nada Es simplemente A cambio de que haga bien algo Que yo misma le pedía Por escrito En radio y televisión Que lo haga bien Entonces tú no puedes salir De criticón Y cuando te llaman A decir A ver pues ¿Cómo lo harías tú? Decir Ay, ay No, no Yo soy neutral No, yo no soy neutral Frente al delito No puedo ser neutral Todo eso que le habías dicho En tus comentarios ¿Se lo puedes decir de frente? Esa fue la propuesta ¿Esa fue la propuesta? Así es Ah, por supuesto Que se lo puedo decir ¿Quién no se lo puede decir? Yo se lo digo de frente Es su cara Lo ha hecho mal Lo ha hecho mal Lo ha hecho mal ¿No? Y eso es 9 y 2 de la mañana Nos tenemos que despedir Nos piden, Rosa María Que por favor Agradezcamos a Radio Santa Rosa Porque tenemos aquí En nuestras manos Un número de la revista Ondas Donde también escribes Que ha resucitado Me decían que era una revista Que fue muy Al inicio Digamos De Radio Santa Rosa Se dio Y me dicen Que hay un oyente San Borja Vamos a ir con él Un ratito Pero hay que felicitar La reedición De La Digamos El nuevo Lanzamiento Ahora sí De la revista Ondas Donde hasta yo escribo Para que vean Cómo estoy metida acá La pueden adquirir aquí En las oficinas De Radio Santa Rosa En el Girón Camaná 170 Lima Está bastante acequible A todo el público Sí, es una revista Muy acequible En esta primera edición También se está ofreciendo Una hermosa imagen De Santa Rosa Muy bonita Una estampa Una estampa bastante grande De Santa Rosa Una estampa con una oración Atrás para todos O sea, para toda la familia Bueno, un oyente de San Borja Nos llama Aló Buenos días Doctora ¿Cómo está? ¿Cómo está? Para cerrar el programa con usted Cuéntenos Gracias Rápidamente Somos seguidores Followers de Rosa María Pero usted planteó Un tema muy importante No hay problema En el ABC El D Yo quisiera Digamos Pedir Que todas las parroquias Toda la gente Que pueda hablar Con la gente Porque es cuestión de hablar Es una cuestión De que cada uno Tiene que ser un militante Es una responsabilidad Que tenemos Cada muchacho En su casa En el barrio En el mercado Yo creo que eso depende De ese activismo Tenemos que hacerlo Mucho más patente Creo que esa sería La cuestión Que deberíamos hacer Muchas gracias Muy bien Muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros Mire Me escarra la iglesia Con política Yo siempre soy enemiga De hacerlo Porque puede terminar La cosa muy mal Pero en cuestiones fundamentales Como defender La dignidad de las personas Como defender La vida Como defendernos De la democracia La democracia Como defendernos De la corrupción Por ejemplo Como defendernos Del narcotráfico Que ha sido condenado Tantas veces Por la iglesia católica Yo sí creo que hay algo Que decir O sea No se puede Digamos Digamos Pasar por alto ¿No es cierto? Las vinculaciones De la narcopolítica Que existen hoy La doctora Rosa Mavila Ha hecho un informe Muy serio Aún cuando no le han permitido Investigar a congresistas Imagínense ustedes Pero aún así Ha logrado tener Bastante información Sobre lo que está pasando Las campañas presidenciales Hoy Lo que se reporta La OMP Es un tercio Más o menos De lo que realmente Cuesta La primera vuelta Ha costado en total Unos 54 millones de soles Eso es probablemente Un tercio De lo que ha costado O sea Debe haber costado Unos 154 millones de soles Un poco más Redondeando 50 millones de dólares 50 millones de dólares En hacer política ¿De dónde creen Ustedes que salen? No salen de un solo lugar Salen del delito Entonces ese es el problema Central de la política Hoy No lo podemos pasar por alto Yo creo que eso No lo podemos dejar por alto Y tenemos que recordar Que estas campañas En las que hay un gasto Que no se puede justificar Vienen de dineros sucios Nos despedimos Vamos, es todo por hoy Amigos, gracias por su preferencia A Pensar Más Vuelve mañana A las 8 de la mañana 8 de la mañana Con muchas sorpresas Así es Chau, chau Hasta aquí A Pensar Más Con Rosa María Palacios Los esperamos En el próximo programa Para seguir analizando La coyuntura electoral Nacional Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco